Fíjate que gracias a Dios mi carrera, como la he forjado mucho más en un nivel meramente y estrictamente actoral, mi vida personal y mis redes sociales van más de la mano en el sentido de mostrarle a mis seguidores mis trabajos más que una cuestión de dilemas y de sensacionalismo. Entonces me ha permitido tener una relación muy sana tanto con los seguidores como con la gente que sigue mi carrera. Entonces por ese lado, pues yo agradecido con todas las muestras de cariño y de amor que durante estos 20 años de carrera me han dado la gente a lo largo de toda Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa. Entonces más que nada es agradecimiento por todo el reconocimiento durante estos años y en particular con esta segunda temporada de Enemigo Íntimo. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de Quién y Qué.com. Bienvenidos como siempre a este espacio digital. Hoy con un invitado muy, pero muy especial. Se trata de Raúl Méndez, quien es protagonista de Enemigo Íntimo, que se estrenó su segunda temporada este 14 de febrero. Y bueno, acá tenemos a este gran protagonista para que nos cuente los detalles y algunos de esos secretos que tendremos en esta segunda temporada de esta serie. Raúl, bienvenido acá aquí en Iqué.com. David, un gusto saludarte a ti y a toda mi gente querida de Colombia, que es un gran país que siempre me ha cobijado muchísimo y qué mejor regalo que para este 14 de febrero haberles podido entregar esta segunda temporada de Enemigo Íntimo. Un San Valentín especial. Un San Valentín intenso, digámoslo así. Total. Bueno, Raúl, ¿qué veremos justamente en esta segunda temporada de Enemigo Íntimo? Pues bueno, para los que tuvieron la oportunidad de ver la primera temporada, se dieron cuenta que muchos cabos se quedaron sueltos en el final. Entonces vamos a empezar a ver mucho más esta relación ahora sí entre Roxana Rodiles y Alejandro Ferrer, estos hermanos que al final del día tuvieron que aceptar su nexo de sangre. Y vamos a ver cómo en esta segunda temporada se empiezan a desarrollar mucho más estos resentimientos familiares y estos lazos con todo el mundo que está por ahí, el mundo oscuro alrededor de Roxana Rodiles y la necesidad de lograr cierta justicia por parte de Alejandro Ferrer. Claro. Bueno, y hablemos un poquito justamente de su personaje de Alejandro Ferrer, que sin duda se lleva gran parte de esta historia. Pues mira, es un como como buen policía. Tiene esta dualidad entre el deber ser y lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer. Al final del día la sangre llama a la sangre de familia, ¿no? Y en este caso el hecho de que Roxana Rodiles ya le haya a él demostrado que al final del día sí es su hermana, pues le lleva a tener como ciertos claros oscuros durante esta segunda temporada, ¿no? Te digo, al final de ahí quiere impartir justicia, pero hay una parte que le toca mucho el corazón que tiene que ver con la pérdida de su hermanita y que de pronto este archienemigo que está frente a él sea su propia hermana. Pues es un dilema muy grande porque vamos a atravesar durante esta segunda temporada. Bueno, y de pronto tiene Raúl algo de Alejandro por ahí. Sí, la disciplina, el querer lograr las cosas, el ser persistente, tenaz, necio, si lo quieres llamar así. Siempre yo creo que todos los personajes llegas a reflejarte con ellos de alguna manera y muchas veces los personajes llegan a enseñarte cosas nuevas. Y en este caso, bueno, Alejandro Ferrer a mí me recordó y me ha retribuido mucho esta necesidad de la disciplina para lograr cosas no solamente como ser humano, sino también como actor, mi querido David. Claro, bueno, ¿y cómo fue interpretarlo? ¿Esa sensaciones? Pues es una gran exigencia. La verdad es que son proyectos muy, muy largos, de muchos capítulos, muchas jornadas muy largas, mucho trabajo físico, mucho trabajo con armas. Hay que tener mucho cuidado, mucha atención, mucha concentración, porque sí, efectivamente son proyectos que como conllevan tanta acción, hay que demandan mucho más atención que otro tipo de proyectos y otro tipo de series. Entonces, para mí Alejandro Ferrer fue como literalmente como ir al gimnasio 24 horas al día, ¿sabes? Porque no solamente es fundamental, sino también físico. También físico y la gente va a disfrutar mucho todas las escenas de acción que hay en esta segunda temporada. Y Raúl, ¿cómo aborda o cómo evita de pronto esos enemigos íntimos que se presentan por ahí en la vida, en la carrera y bueno, en todo lo que pasa generalmente uno como persona? Yo creo que el peor enemigo de un actor es uno mismo, ¿sabes? Y creo que hay que saber conciliar mucho con la vida. Los proyectos llegan cuando tú estás listo para recibirlos. Muchas veces estamos los actores afanados a querer tener tal o cual personaje o estás enojado porque tu compañero se quedó con tal personaje y no tú. Yo creo que al final es una gran lección de vida, no solamente para nosotros los actores, sino para el ser humano que a veces no tenemos las cosas porque todavía no nos las merecemos o no sabemos valorarlas. Entonces, para mí, justamente ese es el ejercicio con este tipo de series. Cuando llegan los personajes, ¿qué me van a enseñar y qué le van a enseñar al público cuando vean esta segunda temporada de Enemigo Íntimo? Claro, Iván. Y también como figura pública, no faltan las críticas y todo eso, que también se convierten en enemigos íntimos. Fíjate que gracias a Dios mi carrera, como la he forjado mucho más en un nivel meramente y estrictamente actoral, mi vida personal y mis redes sociales van más de la mano en el sentido de mostrarle a mis seguidores mis trabajos más que una cuestión de dilemas y de sensacionalismo. Entonces, me ha permitido tener una relación muy sana tanto con los seguidores como con la gente que sigue mi carrera. Entonces, por ese lado, pues yo agradecido con todas las muestras de cariño y de amor que durante estos 20 años de carrera me han dado la gente a lo largo de toda Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa. Entonces, más que nada es agradecimiento por todo el reconocimiento durante estos años y en particular con esta segunda temporada de Enemigo Íntimo. 20 años, Raúl. ¿Qué significa al ver ya dos décadas como actor, llevando una carrera muy bonita? ¿Qué le deja eso? ¿Qué le significa? Pues David, es una, hay vidoco de todo, como tú lo dijiste. De pronto hay altibajos, hay mucho reconocimiento, de pronto hay momentos de oscuridad. Pero al final del día, lo que te puedo decir es que el día de mañana tal vez deje la actuación, pero lo que no voy a dejar nunca es de seguir creciendo como ser humano. Entonces, mucho aprendizaje, David, durante estos 20 años con tantos personajes que me han enseñado tanto a lo largo de esta carrera. Bueno, sin duda personajes que nos han llegado al corazón, tanto en México como en Latinoamérica. Y bueno, Raúl, pues gracias por estar con nosotros acá en quienique.com. Y bueno, por último, déjale un mensaje y por supuesto extiende la invitación para que no se pierdan esta segunda temporada de Enemigo Íntimo. Pues a toda mi gente querida, sobre todo de Colombia, los invito a que no se pierdan todas las noches por Telemundo Internacional, esta segunda temporada de Enemigo Íntimo. Para todos los que han de pronto un poquito perdido, siempre existe la posibilidad de ver Enemigo Íntimo 1 para entender un poquito dónde estamos parados. Y nada, que disfruten mucho esta temporada, que es un proyecto de que Telemundo lo hizo con mucho amor y con mucho profesionalismo. Espero que lo disfruten. Raúl Méndez en quienique.com, el placer de saber ver y oír más. Le agradecemos a él su participación acá con nosotros y por supuesto a ustedes, amigos, que están siempre pendientes y conectados con nosotros. Soy David Palencia, nos vemos a la próxima. Chao, chao.